¿Cómo andan señor Iron Man? ¿Todo bien? Señorita Rapunzel ¿Cómo andan señorita? Saluda, bien, bien ¿Cómo andan Rapunzel? Mirá, me pego más fuerte ya Iron Man Ponele el tema de ACDC, papá Ahí va ¿Estás listo? Más del mes Pensé que sí Bueno, y usted tiene que hacer voces ya Rapunzel se lo mira Andate en una patada Eso es violencia Las cosas que les enseñan a nuestros niños ¡Chau! ¡Chau! ¿Y a Rapunzel? Mamá quiero pasar ¿Qué haces? A Rapunzel tiene que hacer a Rapunzel Saludad Saludad ¿Vos decís? Nos vemos amigo Soy repillo Ahí va, ahí va Nos vemos amigo Ahí va, ahí va Esta es la Rapunzel que pido yo Lo que le va a tener hace una mosquita malta La Rapunzel Estas son Rapunzel de verdad La Rapunzel Bien, vamos con el siguiente Comercial